¡Hola amigos! Aquí les tengo dos de mis pancakes favoritos y el primero es de zanahoria. Vamos a necesitar dos zanahorias ralladas, avena, canela molida, leche de tu preferencia, yo estoy usando soy milk, semillas de chía, linaza molida y una cucharadita de azúcar morena o miel. Y por último dos huevos. Vamos a poner a calentar nuestro comal a temperatura media y en una licuadora, la que tú tengas, vas a moler todos los ingredientes. Cuando agregas la leche, se la vas a ir agregando poco a poquito, así si te queda espesa, le agregas un poquito más y vuelves a moler. Después revisas de nuevo y si te vuelve a quedar espesa, vuelves a agregar otro poquito de leche. Y así vas calculando para que no te queden muy espeso o muy aguado. Cuando abras tu licuadora y veas que tu mezcla ya no está tan espesa, eso quiere decir que ya está lista para hacer. Ahora estoy engrasando mi comal con poquito aceite de coco, tú puedes engrasarla con lo que tú quieras. Y empezamos a hacer los pancakes. Esperamos unos segundos y después volteamos, con mucho cuidado porque como son de zanahoria quedan muy suavecitos. Cuando estés poniendo tu mezcla para hacer otro pancake, tiene que verse así, que se puede manejar con mucha facilidad. Ya están listos mis deliciosos pancakes. Ahora les voy a poner blueberries y raspberries. Y pues ustedes lo pueden acompañar con miel, con chocolate derretido, con crema de cacahuate derretido, con lo que ustedes quieran. Pero mientras menos azúcar es mejor. Ahora vamos a hacer unos pancakes de blueberry y banana. Necesitamos 2 huevos, avena, linaza molida, vainilla, una banana madura, blueberries y aceite de coco para engrasar nuestro comal. Ahora volvemos a calentar nuestro comal. Vamos a agarrar nuestra licuadora y vamos a poner todos nuestros ingredientes para licuar. Vamos a agarrar nuestra licuadora y 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 vamos a agarrar nuestra licuadora. Engrasamos con el aceite de coco y con una servilletita de papel limpiamos el exceso. Vamos a empezar a hacer nuestros pancakes ya que está caliente el comal. Con esta mezcla pude hacer 4 pancakes. Ahora empezamos poniendo las blueberries encima de cada pancake y después volteamos. No importa si no salen perfectos, pero están deliciosos. Los aplastamos un poquito con nuestra palita para que suelten el jugo las blueberries. A mi me gusta dejarlos que se tuesten un poquito más, agarran un sabor más rico. Ya están listos para comer nuestros deliciosos pancakes. Y ahora le estoy poniendo blueberries y banana y también le voy a poner un poco de miel derretida solo para darle un toque más rico. Los invito a seguirme en Instagram, me pueden encontrar como arrobaestrellita26121. Y no olviden darle like si les gustó alguno de estos pancakes. Y comenta ahí abajito cuál fue tu favorito, el 1 o el 2. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.